Puntos y Contrapuntos presenta Reservado para Con Norma Guizar ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Norma Guizar y hoy les voy a hablar del Día Internacional del Orgasmo Así como lo oyen, el 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Fíjense que nació este festejo hace 13 años en un pueblito de Brasil que se llama Esperantina Porque ahí una autoridad se dio cuenta, después de platicar con la población Que el 28% de las mujeres de ese pueblo no había tenido nunca en su vida o no había alcanzado nunca en su vida un orgasmo Imagínense, esto fue un tema de salud pública Entonces desde entonces se conmemora el Día del Orgasmo Femenino Porque es algo muy importante, el placer femenino es muy importante para todas y para todos Resulta que lo vemos como un problema de salud pública o como un tema tabú Pero bueno, pues el placer femenino consiste en conocernos, explorarnos y saber qué nos gusta y qué no nos gusta De nuestro cuerpo y de las sensaciones que vamos sintiendo Entonces fíjense bien, tener un orgasmo para las mujeres Ojo, fíjense todo lo que nos va a mejorar Primero es uno de los mejores ejercicios para el suelo pélvico Segundo, activa la memoria Tercero, disminuye el umbral del dolor Favorece el sueño Mejora el flujo sanguíneo Combate el estrés Y obviamente refuerza el sistema inmunológico Así que mujeres, por favor, apliquémonos Sintamos un orgasmo Festejemos este 8 de agosto Y por supuesto, seamos más felices con nuestra sexualidad Con nuestro cuerpo y con nuestras sensaciones Yo soy Norma Wizard y esto es Reservado para Puntos y Contrapuntos presentó Reservado para Con Norma Wizard